...terrorífica, ¿no? El poder, el despertar y no poder moverse totalmente, ¿no? ¿Qué recomendación deberías para poder combatir esta pared y el sueño, digamos? La recomendación, la recomendación principal sería ponerse a pensar claros en ese momento del despertarse y no entrar en pánico. Si estás despierto y estás viendo todo a tu alrededor, no quiere decir de que esté mal, simplemente de que algo ha ocurrido, en primer lugar. En segundo lugar, tomar conciencia de que al momento de levantarse uno tiene que esperar porque el cuerpo y la mente tienen sus ritmos y sus tiempos para poder lograr volver a tomar esta tonicidad muscular. Y en el caso, que es muy remoto, pero en el caso de que uno entre en pánico, ponerse a pensar de que en el momento que uno se ha levantado y está consciente, uno puede mover su cuerpo a voluntad. Claro. Sí, pues... Recuerden también de que en la parálisis del sueño, la mente se despierta, pero el resto de su cuerpo aún está... Dormido. Dormido. No han eliminado anteriormente... no han eliminado todo el... todo este desgaste. Y eso es lo que desactiva los movimientos del cuerpo para evitar el... el sonambulismo o el movimiento en el sueño. Entonces, si uno se levanta y no puede mover el cuerpo, tiene que estar tranquilo, relajado y darse cuenta de que es una... es una sensación traumática momentánea. Momentánea, pasajera. Claro. Pero bueno, no perder la calma, ¿no es cierto? Acá inclusive acá estaba leyendo un antiguo... Y dice, ¿cómo combatir la parálisis del sueño? Cerrar los ojos fuertemente, ya que la mayoría de los casos está abierto y entreabierto. Claro. Relajarse y tratar de mover poco a poco el cuerpo. Lógarlo ahora en Radio Capital. Claro. ¡Nueve y treinta! ¡Nueve y treinta! Bueno, y para terminar, mi querido Mauricio, bueno, en realidad, pues, hablando del punto de vista psicológico, pues, definitivamente hay una serie de explicaciones a fenómenos que a nosotros a veces nos preocupan, ¿no? Pero hay un par de casos que me gustaría rápidamente compartirles y recibir tu comentario antes de despedirnos. Este caso de una persona... me llamaron una vez una señorita diciendo que el papá siempre tenía la sensación de que lo orcaban y que algo había encima. Decían, bueno, parálisis del sueño. Pero ellos me decían, no, porque ellas veían que en ese momento, una vez, vieron cómo el cuerpo del padre se hundía en la cama, o sea, como si algo lo apretara hacia debajo. Una. Y la otra es la llamada que hemos tenido esta noche, en que un hombre también sintió que algo lo aplastaba, parálisis del sueño, lógicamente, pero él lo apartó y vio que... bueno, cuenta él, ¿no? Uno escuchó el testimonio de su pareja. La pareja sintió que algo lo rozaba y que algo caía al suelo y estaba despierta y se iba. O sea, de estos casos atípicos, digamos, excepcionales, ¿tú crees que hay un terreno para lo paranormal, Mauricio? Todos en el inconsciente y en el consciente de las personas, todos en el cerebro. A más fuerte uno crea que la emoción o que el pensamiento que tiene es real, se va a convertir en real. Real, te pongo un caso. Las mujeres que salen embarazadas sin haber tenido relaciones sexuales. Ese es el clásico caso de la sugestión a la que puede llegar el ser humano. Se sugestiona tanto de que algo exista que el vientre crece, se genera el líquido amniótico, se genera todo y no hay feto. Entonces, no me parecería raro de que en un momento, como te digo, estas personas que tienen personalidad histérica, generen tanta, pero tanta emoción o tanto estrés que puedan lograr hacer que el cuerpo se mueva de manera irregular, que los tonos de dos cambien, que las pupilas se dilaten o que no se dilaten, que el cuerpo entre la rigidez. Claro, el poder de la sugestión, nunca sabe el poder que va a tener la mente sobre el cuerpo, ¿no es cierto? Es sobre el cuerpo, eso. Claro que sí. Ok, bueno, muchas gracias Mauricio por tu contribución a nuestro programa. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti también. Y estuvo con nosotros el psicólogo Mauricio Cortés, especialista en estos temas, de una manera ha puesto el ángulo racional a estas llamadas que hemos tenido sobre el tema de lo, de la visitante dormitorio, ¿no? Para mí, en gran parte explica, pero hay casos, algunos casos atípicos que por ahí todavía, me parece que todavía no todo puede ser aducido, desde mi punto de vista, lógicamente, a la mente, cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Ahora sí, que vengan las noticias. Estas son las noticias que todo el mundo comenta.